El presidente electo Joe Biden nombra equipo de comunicaciones compuesto exclusivamente por mujeres, donde por cierto figura la hispana Pili Tobar. También se espera que nombre un equipo económico en las próximas horas. Y mientras se recupera de una fractura en un tobillo, hoy recibe su primer informe presidencial con acceso a temas de inteligencia. Edwin Pitti nos amplía desde la capital del país, desde Washington DC. Edwin, buenas tardes. Se sabe que el presidente electo ha escogido a algunos hispanos en sus equipos. Cuéntanos. Así es, Borja. ¿Qué tal? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Mucha información acá en Washington. Como tú bien mencionas, ya el gobierno de Joe Biden, presidente electo de este país, empieza a tomar forma, como lo mencionabas. Ya el equipo económico se empiezan a conocer algunos de los nombres, entre ellos Janet Yellen, quien de ser confirmada por el Senado se convertiría en la primera mujer en liderar el Departamento del Tesoro. También estaría Neera Tanden, hija de inmigrantes indios, que sería la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto del Gobierno Federal. Y Cecilia Rousey, como jefa del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Pero mujeres están dominando la parte económica, pero no solamente ahí, sino también en la parte de las comunicaciones. Tenemos a Kate Beringfield, quien será la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, y trabajará muy de cerca con Pili Tobar, una inmigrante de Guatemala, quien será la subdirectora de comunicaciones de la administración Biden-Harris, seguido de Karine Jean-Pierre, quien será la subsecretaria de prensa, y Simone Sanders, consejera senior y jefa de los voceros de la primera dama. Pero muy importante el tema de hoy, que Biden ya recibe esta actualización de inteligencia. Eso será de suma importancia, porque lo prepara de una mejor forma para iniciar su trabajo de seguridad nacional desde el día número uno. ¿Porja? Edwin, si me gustaría preguntarte antes de terminar esta conexión, ¿qué más se sabe de la recuperación de Biden? ¿Cómo fue que se fracturó el tobillo? Sí, ayer domingo él se encontraba jugando con su perro Major y se fracturó el tobillo derecho, pero ya los doctores lo han examinado, está descansando, y se espera que él a lo mejor durante las próximas semanas tenga que utilizar una bota ortopédica. Así que mañana, cuando presente oficialmente a su equipo económico, estaremos muy pendientes de si utiliza esta bota ortopédica o no. Es mi reporte en vivo desde Washington. Borja, regreso contigo. Gracias por ver el video.